Bienvenidos al mundo de las criptomonedas, la blockchain y la inteligencia artificial. Viajaremos por muchos temas, ámbitos, lugares, tecnologías y sobre todo romper paradigmas que van a cambiar nuestras vidas. Acompáñenme. En esta lista de reproducción del canal de YouTube, comparto documentales con información de mucho valor respecto de la manera en que los mercados financieros son manipulados por la corporatocracia y como el mercado cripto no es la excepción. Es con información que podemos protegernos y evitar ser idiotas útiles para el sistema y el status quo.